Hola a todos y todas, soy Maite y esto es Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy precisamente hablamos de eso de lengua española. Vamos a hablar sobre la clasificación de las palabras según su acentuación, o sea, en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, como veis ahí. Ya dedicamos un vídeo anterior en ver qué es eso de las sílabas tónicas y átonas, pero vamos a volverlo a repasar un poquitín, ¿vale? Acordaros que una sílaba tónica, bueno, sílabas son los golpes de voz que hacemos al pronunciar una palabra. Si por ejemplo digo perro, digo perro, dos golpes de voz, pero uno de ellos lleva más fuerza que los demás. En este caso, si estamos diciendo perro, yo digo perro, no digo perro, ¿no? Digo perro. Entonces, pe sería la sílaba tónica y el resto de las sílabas que pueda tener la palabra serían átonas. Bueno, pues según la colocación donde esté situada la sílaba tónica, podemos tener cuatro categorías de las palabras. Agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Vamos a ver cómo distinguirlos, veréis que es sencillo. Una palabra es aguda cuando lleva ese golpe de voz fuerte, o sea, esa sílaba tónica en la última posición, ¿vale? En la última posición, o sea, la primera empezando por aquí. Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, toser, toser. Fijaros, ¿dónde hago más fuerza? En to, toser, no. Digo toser, luego esta sería aguda. Otra palabra, a-bion, a-bion, veis que bion es la sílaba tónica y que es la última, luego, por lo tanto, estas dos palabras son agudas. Vais a ver que unas llevan tilde y otras no, pero esto lo veremos en el siguiente vídeo, donde os explico las reglas de acentuación de agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Las llanas. Bueno, pues cuando la sílaba tónica está en la penúltima posición. Por ejemplo, penúltima quiere decir segunda empezando por el final. Perro, perro, fértil, camino, ¿veis? Camino, camino, la segunda empezando por el final. Os he querido poner una más porque justo estas me han salido las dos de dos sílabas y alguien podría pensar que es en la primera, pero no, es en la segunda empezando por el final. Sobre, perdón, esdrújulas. Bueno, pues la sílaba tónica, que por cierto aquí no he puesto la tilde, es la antepenúltima sílaba o la tercera empezando por el final. Aquí os he puesto un ejemplo, pájaro. Fijaros, aquí empiezo a contar desde aquí siempre, desde el final, la primera, la segunda, la tercera. Digo pájaro. Ya os expliqué anteriormente que cuando una palabra lleva tilde, ¿vale? La sílaba donde está esa tilde es la tónica, entonces ahí lo tengo muy fácil, ¿vale? Como es la tercera empezando por el final, que también se le llama antepenúltima, pues entonces sería esdrújula. Y sobresdrújulas. Las sobresdrújulas, ¿vale? Es cuando la sílaba tónica va en el cuarto lugar empezando desde el final. O diríamos también la anterior, la anterior a la penúltima. Si esta es la penúltima, pues la que venga aquí. Entonces, ordenaselo. ¿Veis que tiene tilde? Ordenaselo. Si contamos, una, dos, tres, cuatro. La cuarta empezando por el final, sobresdrújula. Os adelanto ya que además todas las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Entonces va a ser muy fácil identificar cuál es su sílaba tónica. Y aquí os hago una apreciación muy importante, pues he puesto ahí, ojo, ¿vale? Que son los adverbios terminados en mente. Como fácilmente, rápidamente, ¿vale? Cualquiera de estos que ya sabéis que es un adjetivo al que le hemos añadido la terminación mente. Y con eso formamos un adverbio. Bueno, pues cuando se acentúan. Esto no se acentúa porque contemos y tenga aquí cuatro sílabas. Se acentúa porque si yo cojo la palabra sin mente, fácil, ¿vale? Fácil. ¿Veis que fácil es una palabra llana? Como yo sé que en este caso, cuando se explique las llanas, fácil lleva tilde, pues fácilmente también llevaría. Pero a lo que iba, que ya no iba tanto en la tilde como en lo siguiente, las palabras, ¿vale? Que acaban en mente, siendo adverbios, ¿vale? O sea, el adjetivo más mente. Fácilmente, estas decimos que tienen dos sílabas tónicas. Yo os he dicho antes que todas las palabras tienen una sílaba tónica y el resto son átonas. Pues esta es la excepción. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo que decir fácilmente, fijaros, fácilmente. No digo eso. Ni fácilmente, no. Digo fácilmente. Y hago fuerza en fa y en men. Fijaros. Intentar pronunciarlo. Fácilmente. ¿No? Os dais cuenta. Entonces, esta no se toma como sobreestrújula y tampoco se toma como llana. Llana sería por ser la segunda, sobreestrújula por ser la cuarta. Se dice que tiene doble acentuación. Y esto es muy importante. Ya veis dónde lo vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengamos bien claras cuáles son las palabras agudas, llanas, estrújulas, sobreestrújulas y estas palabras que tienen dos sílabas tónicas, pues ya sí. Es el momento de, si queréis, pasar a ver el siguiente vídeo en el cual os explico las reglas de acentuación de las palabras según estas categorías. Bueno, si os gustó este vídeo, regálame un like y, ya ves, si te gusta este contenido, suscríbete. Es totalmente gratis y a mí me estás ayudando mucho a seguir creciendo. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.